Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Música ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, amigos. Aquí la encuentro en el colegio de Carmen. Está haciendo un desfile. Ahí le voy a demostrar. Ahí está demostrándole Chile. El carro. Ahí está saliendo el carro. A ver. Ahí está el carro. A ver, salude en la cámara. Ahí están las monjitas de Santo Convento. De Zorritas, Sorbete y Sorrento. Bueno, aquí está saliendo. A todos los pequeñitos. A los monjitos. A ver. A ver. De la cámara. Ahí está. Está saliendo. El ataque mini. Está viniendo. A ver. A ver. A ver. A ver. Confócalo bien. Ahí está. Ya ahí está. Estamos focando muy bien. El aniversario en el colegio de Carmen. Ahí está. Bueno va a ser un pequeño recorrido. Por el desfile. Por el Cozo. Y bueno, perdón por no subir, porque tenía poco, porque estaba un poco enfermo Bueno, a ver, a ver, vamos a chequear nomás, a ver un ratito para, a ver, un ratito para, a ver Cámara, ahí está, uff, como sabía tener un drone para grabar desde, desde, a ver, a ver, a ver, ay, me voy un poco en la cámara Bueno, más o menos así, se ve así, a ver, a ver, un ratito, a ver, ahí está Hoy estamos catorce de jun, de jul, perdón, julio, catorce de julio, y está el aniversario del Carmen, está de fiesta Y este domingo también voy a estar en la procesión del Carmen de las ocho de la noche En el canal de Luis Ángel Olivero Morante, Anime Chum Perú, en YouTube, en especial nomás A ver, a ver, ahí está A ver, a ver, ahí está Y aguanta, aguanta A ver, este brazo me cambia Me cambio, eh Ya está Ahí, ahí, ahí está Ahí están, saludando Ahí están los niños saludando A ver, salude la camarita Ahí está la camarita A ver, a ver, a ver Ahí está Bueno, ahí, vamos a hacer la siguiente toma No más Ah, perfecto Ay, ay, ay Perfecto A ver, ya va a salir A ver, a ver Sí, está grabando Bueno, sí Hay más, creo Ahí está Bueno, pequeño Pequeño falsita A ver Ahí está De Carmen Ay, ay, ay Muchas felicidades Por el colegio de Carmen De su aniversario Eh Muchas felicidades Y están saliendo más niños Y luego vamos a hacer otra toma Bueno Es un pequeño dron Con brazos Ahí Atrás de la cámara Ahí está La hora loca Ahí está Muchas felicidades Muchas felicidades Por el colegio de Carmen Unas aguitas A ver Un grito Un grito Un grito Un grito Un grito Por ahí De donde la cámara Mucha felicidad Mucha felicidad Para el colegio de Carmen Gracias Que siguen muchos éxitos Que bueno Muchos éxitos Y ahí están Todas las maestras de Carmen Saluditos Oye Camión Este camión está más rápido ¿Eh? ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, gracias A ver Saluditos A ver A ver Doctor Chapati De joven A ver Saluditos Por ahí Ahí está El bombero ¿No hay policía? No hay No hay nada ¿No? No hay el combo Por ahí No hay el combo De la maestra 19 La maestra 19 ¿No hay? Ahí está De Carmen A ver Un saluditos Habla El soli No, mentira Ahí está Un saludito Para el colegio De Carmen Ahí está Oh, mi weón Uy, perdón Bueno, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Porque acá hay más Acá hay más Acá hay más A ver A ver El barco Jackson Tonto, tonto Tonto Listo Bueno, ya pasó El barco Jackson A ver La hora loca A ver Ahí está Ahí está Ahí está Saliendo de Carmen Ahí está el colegio de Carmen Y ahí termina Sí Ahí termina De Carmen Y bueno Bueno, gente Vamos Un pequeño pausa Y el comienzo Vamos a grabar En otro Otro lado De la cámara Síganme En el canal Luis Ángel Olivera Volante Anime Chumperú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.